Arquitecto, ¿qué fue lo más destacado en esta edición de los premios IBA? Lo más destacado para nosotros de esta edición del Design Competition for Latin American Design Awards fue la calidad y la cantidad de entries. Esta es una competición para nosotros, para la asociación IAIDA, que es relativamente nueva en cuanto a los años que la hemos hecho y que cada año tiene mayor cantidad de participantes y para nosotros que nos interesa mucho poder conectar profesionales que trabajan en Estados Unidos con profesionales de otras regiones porque nos parece que la práctica del diseño es un ejercicio global, más allá de las diferencias de lenguaje culturales y todo eso. Entonces, abrir las competiciones para que vengan entries de otros lados es importantísimo y acá vos ves que por la cantidad de entries, los proyectos ganadores son proyectos de una calidad de diseño espectacular. Desde México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Centroamérica, o sea, nos ayuda a nosotros como asociación para poder darle más visibilidad a la muy buena calidad de diseño que hay en Latinoamérica en este caso. Nosotros hacemos con otras regiones, pero a mí particularmente, yo tengo una conexión muy grande con Latinoamérica porque yo crecí en Buenos Aires, mi papá y mi mamá, mis hermanos siguen viviendo en Buenos Aires, yo hace 25 años que vivo y trabajo en New York, o sea que yo conocía muy bien la calidad de diseño de Latinoamérica, pero nosotros hacemos un esfuerzo para que lo conozca mucha más gente que no tenía una conexión tan directa. ¡Gracias!